Jorge Heredia, ¿qué te parece si hablamos de este romance? Digo romance porque nada está confirmado. ¿Por qué las comillas? No entiendo. Porque nada está confirmado entre Jaycee Palma y Fiorella Bruno. Muchas indirectas a través de redes sociales diferentes en vivo, pero nadie confirma nada. Oiga, pero es que dice que eso de que un clavo saca otro clavo no ha sido así. Ha sido una Fiorella saca otra Fiorella. ¡Ay, no! ¡Terrible! Pero ¿qué opinan nuestro cronista de farándula, Stalin Ramos? Mira, ve, los destruye. Vamos a ver. No creo. Estos han sido los videos que últimamente hemos visto acerca de Jaycee Palma y Fiorella Bruno. En redes, hasta de burlarse del público, los catalogan. ¿Será esto cierto? Stalin Ramos, cronista de farándula, da su opinión. ¿Qué te puedo decir de la gente que no tiene talento, que no es nadie en la vida y que solamente vive de este tipo de escándalos para, como tú mismo lo mencionas, ganar servidores, estar en la palestra? Algunos también aseguran que podría ser que ellos están pensando en sacar algún emprendimiento y es por eso que están tratando como que llamar la atención de los medios. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Y en el caso de buscar esta cosa mediática de generar noticias en los medios de comunicación puede ser una forma de ganar seguidores, clientes o cosas así. Hablando justamente de eso, del romance, vemos en diferentes videos, tanto por parte de Jaycee como por parte de Fiorella, como que aseguran, como que dejan ahí en tela de duda la verdad. Esa verdad que el público necesita saber si están o no están saliendo. ¿Por qué crees el silencio de ellos dos? Mira, que nada debe, nada teme. Y si tú en realidad quieres una relación seria, necesitas una compañera y un compañero a tu lado, debes de buscar una persona que sume más, no que reste. Y yo creo que ninguno de los dos le puede sumar a ninguna, en ambas partes. Yo creo que la conclusión es que ellos se están divirtiendo, ellos están dando comida a los medios de comunicación. Prima mucho el que son jóvenes, que se creen famosísimos y mediáticos, y que no tienen todavía la seguridad sentimental y emocional como para tener una relación en verdad, en serio, y sobre todo creen que jugar con el público es algo bonito. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Yo le voy a decir una cosa. Justamente este en vivo que estábamos viendo, lo hizo el esposo de Romina Calderón, Wilson Sánchez, mirán amigo, que le mando un gran abrazo, que fue, creería yo, Soledad, que fue como el que destapó un poco más esta situación, si había o no una relación, porque él le pregunta en el en vivo, estás con Fiorella Bruno, a lo que ella dice y se le responde. Ahora, yo creería que al haber sido chicos reality, aprendieron a manejar el show mediático. Así es. Y es lo que están haciendo ahora. El buen marketing también. Bien. Y algo que en realidad mucho se comenta, y también lo dice Stalin, es que ninguno de los dos aportaría nada en la vida de ellos. De el otro. ¿Será acaso eso posible? No lo sabemos, solamente el tiempo lo dirá. Y nosotros como Fernando, obviamente vamos a estar, mira, ahí con los ojos bien abiertos. Yo te digo una cosa, Fiorella es una chica muy guapa, es una chica que se ve que es muy emprendedora. Hace poco se la vinculó justamente con un escándalo que supuestamente le había tirado un parlante a la nueva novia de Tufiño, en fin. O sea, salió de un escándalo y luego estar en esta parte, yo creería que no le suma. Yo creo que ella está para mejores cosas. Creería yo que prestarse a este, mmm, si hay, no hay, simplemente le está restando. Yo creo que ella se puede dedicar a cosas mejores de la vida.